Los detalles en el caso del niño Anthony Ábalos son realmente escalofriantes, que lo azotaban contra muebles, que lo golpeaban, que no le daban de comer, que le arrojaban salsa picante en la cara y que supuestamente lo amarraban con los pies hacia arriba, para dejarlo caer en repetidas ocasiones de cabeza contra el suelo. Y lo peor de todo es que presuntamente quien le hizo todo esto provocando su muerte en junio pasado fue su propia madre, Heather Maxime Barrón, de 28 años de edad, y su novio Karim Leiva. Jocelyn es tía del menor y está destrozada e indignada. Es inhumano, es de otro mundo, eso no puede, ¿cómo alguien puede hacerle eso a una criatura? Incluso se dice que Karim, el novio de la mamá, hacía que otros niños golpearan a Anthony, quien platicó a su abuelita paterna acerca de los abusos. Él nos dijo que el señor ese lo golpeaba. Este caso ha desatado el enojo de la comunidad, especialmente porque según datos de la corte, hubo más de una docena de reportes sobre los abusos. Y a pesar de todas las quejas, el Departamento de Familias y Servicios Infantiles no retiró a Anthony de sus supuestos agresores, y esto derivó en su muerte. Estamos tratando de averiguar qué fue lo que pasó, dijo el director de la agencia, ver dónde estuvo la falla, sobre todo para tratar de evitar que haya otras tragedias. Esta tragedia revivió el caso de Gabrielito, quien murió en el 2013 a manos de su mamá y de su novio, quienes enfrentan prisión de por vida y pena de muerte respectivamente. También dos trabajadores sociales y dos supervisores enfrentan cargos, por no haber alejado de su mamá y de su novio al pequeño, a pesar de las múltiples denuncias de abuso, igual que ahora en el caso de Anthony. Familiares, vecinos y amigos han creado este altar en honor de Anthony. Mientras tanto, su papá, quien reside en el Estado Mexicano de Colima, está tratando de obtener una visa humanitaria para poder venir a darle el último adiós a su pequeño hijo. En Lancaster, California, Juan Carlos González, Univisión.